Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar por la Champions League. Fecha 3, el Manchester City, el puntero de la Berkley Premier League frente al Sevilla. Partido clave para este grupo, el Sevilla tiene 3 puntos y el Manchester City 3 también. La Juve tiene 6 y el Borussia Möncheng Blasco a 0, que se va a enfrentar con la Juve, que si gana ya se pone prácticamente bastante en la clasificación en el bolsillo. Es decir, que el Sevilla y el Manchester City necesitan el triunfo. Como dijimos, el Manchester City marcha primero en la Premier League a 2 puntos del Arsenal y del Manchester United. En cambio, el Sevilla no las tiene todas consigo en la Liga. Ya está décimo tercero, apenas con 9 puntos, ya 9 del primero, con 8 fechas jugadas. Y bueno, y va a tener que ir a jugar a la cancha del Manchester City. Al Etihad Stadium, se le va a complicar un poquito, ¿no? El Manchester, que está bastante afilado, va a ir con Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vicent Company, Eliakim Mangalá, igual tiene lesionado a Kun Agüero, ¿no? Alexander Kolarov, Fernandinho, Yasha Touré, Jesús Navas, Rajem Stirling, que la está rompiendo, Kevin De Bruyne, otro jugador tremendo, y Wilfred Boni. Completan el equipo ciudadano. El equipo del Sevilla va a ir con Sergio Rico, Tremolinas, Andreoli, Rami, Coque, Gricho Viac, Sorci, José Antonio Reyes, Iborra, Sirim Móvile y Fernando Llorente en el ataque. Le va a complicar bastante la vida al Sevilla ir allá a Inglaterra, así que creemos que el equipo celeste, el equipo de los ciudadanos, va a ganar el partido sin ningún problema, prácticamente. Y el resultado exacto que vemos nosotros es un 2-0. Y el que más posibilidades tiene de anotar en este partido es Rajem Stirling. Así que eso es lo que vemos. Después ruida la pelota y las cosas a veces cambian. Recordemos que es un equipo bastante verde, el Manchester City, capaz de ganarle a cualquiera y a perder con cualquiera, pero me parece que al Sevilla le va a ganar. Al Sevilla le va a ganar porque es un equipo muy fuerte hoy en día y está con mucha confianza. Así que le va a ganar 2-0 con el gol de uno de los goles y lo va a meter a Stirling. Gracias. Abajo tenés el link. Hay un link abajo en donde dice vías de comunicación. Está la página web Fútbol Fan. Ahí pues a la derecha, entrás a la página, a la derecha arriba te podés loguear y podés subir la información. Dice registrate, te subís la información que quieras de tu equipo, de otro equipo, de cualquier lugar, de cualquier liga del mundo, con tu avatar, con tu red social. Así que esperamos que suban la información que quieran. Y bueno, nosotros lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales para que personas en el mundo puedan compartir lo que vos, el aporte que vos haces. Nada más por este partido. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau. Chau.